Yo lo que les puedo decir es que va a haber más candidaturas. Va a haber seguro. Seguro, seguro. Y que posiblemente hubiera habido alguna más, si por parte de los órganos del partido se hubiera querido participación, desde luego que sí. Y es la matización que quiero hacer, si me permite. Venga. Aquí decía el secretario general, perdón, el secretario de organización, y no sé si lo leí la semana pasada o la anterior, que algunos compañeros del comité habían impugnado el comité insular y que la federal había intervenido y que del 10% de los avales se había subido un 20%. No, no. Es que el 10% de los avales no existe. No hay ninguna organización, y les invito a preguntarle cuando estén aquí, ni una organización en Canarias que haya optado por el 10% para los avales, para poderse presentar a las secretarías insulares.